Debussy, Di Matteo y Tchaikovsky en un concierto de la Filarmónica de Montevideo Las obras del francés Claude Debussy, del uruguayo Luis Di Matteo y del ruso Piotr Illich, Tchaikovsky serán interpretadas hoy por la Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la batuta del maestro venezolano Rodolfo Saglaimbeni, que dirigirá su primer concierto en Uruguay. La pequeña Rusia, se presentará este jueves en el Teatro Solís de Montevideo en una única función y abrirá con, marcha escocesa de un tema popular, de Debussy, 1862-1918, una, pieza muy poco conocida, del compositor francés, según narró a F. Saglaimbeni. El maestro venezolano explicó que se eligió esta pieza para homenajear a Debussy a 100 años de su muerte, con una obra no muy conocida pero que consiste en una, obertura muy exquisita de 6 minutos, donde se refleja a un Debussy, muy joven trabajando muy bien a la paleta orquestal. En seguida del francés, llegará el turno del uruguayo Luis Di Matteo, Montevideo, 1934, con su obra, tres piezas para violonchelo y orquesta de cuerdas, dedicada al solista Germán Prentke. La obra de Di Matteo es parte de la música contemporánea de Uruguay, según señaló Saglaimbeni, se trata de un compositor reconocido por su trayectoria como gran bandoneonista. El solista de violonchelo Prentke fue quien propuso la obra de Di Matteo, que fue acogida por Saglaimbeni al considerar que es, muy importante, incluir en los conciertos de Latinoamérica a compositores nacionales o del continente. Es la forma de que esa obra entre en el repertorio. Esta obra, de Di Matteo, es realmente muy fresca con el aroma a tango y milonga a través del cello, un instrumento muy propio con un excelente acompañamiento de las cuerdas, afirmó el director, formado en Venezuela y en la Real Academia de Música de Londres, donde se graduó con honores. Para terminar el concierto, a la Orquesta Filarmónica de Montevideo interpretará Pequeña Rusia, de Tchaikovsky, obra a la que alude el nombre del espectáculo. La sinfonía del compositor ruso hace referencia a Ucrania y se trata de una pieza, llena de canciones folclóricas ucranianas en todos sus movimientos. Es una sinfonía muy fresca de una gran orquestación, con un final de temas con variaciones muy brillantes y, desde luego, muy apropiada para terminar, señaló Saglaimbeni. El director que vive entre Caracas, Mendoza, Argentina, e Inglaterra durante el año aseguró que está cumpliendo con una aspiración personal, al dirigir a la Orquesta Filarmónica de Montevideo, ya que desde muy pequeño sigue los pasos de los maestros uruguayos. Para Saglaimbeni, uno de los directores de orquesta más solicitados de Suramérica, es fundamental que el público se involucre en los conciertos, así como, tratar de romper la barrera que existe, entre el escenario y el auditorio. Hay quizás una creencia de que esta música es muy exquisita para un público. No, esta es música que nosotros amamos, que nosotros disfrutamos, es para el gran público, reflexionó el director en relación a los prejuicios que rodean a la música clásica. EFOS de Busidi Mateo Tchaikovsky Filarmónica de Montevideo Rodolfo Saglaimbeniarte y espectáculos.